La mala noticia media sesión es que el IBEX 35 cotiza en mínimos de la jornada, pierde ya un 0,8% y además está muy muy cerca de ese soporte clave que tiene en los 10.600 puntos, cotiza en 10.630 puntos, ya lo saben porque se lo venimos contando durante todas estas sesiones, el IBEX 35 está encajado dentro de un rango lateral situado aproximadamente entre los 11.000 y los 10.600 si pierde ese soporte se podría ir a por los 10.380 durante la jornada de ayer y la de antes de ayer, el IBEX se acercó mucho a los 10.600 pero luego recuperó en la segunda parte de la sesión, vamos a ver si ocurre lo mismo hoy, la mala noticia se lo decimos es que a estas horas cotiza en mínimos de la jornada, también hay caídas destacadas en el resto de las bolsas europeas pero son superiores en el caso del IBEX 35, los peores valores a estas horas dentro de nuestro índice son CaixaBank y MAFRE, esto en una jornada en la que se celebra el primer aniversario del resultado del referéndum en Reino Unido para el Brexit, ya lo saben, salió sí y tal día como mañana el IBEX cayó nada menos que un 12% en una jornada, un descenso brutal después de conocerse la decisión de los ciudadanos británicos de salir de la Unión Europea un año después, Teresa May está en Bruselas con el resto de líderes europeos analizando la situación en conjunto del viejo continente y tratando con especial atención todo lo que tiene que ver con el terrorismo, en otro orden de cosas el petróleo ahora mismo está subiendo un 0,2% aproximadamente y el Brent se mantiene de momento tranquilo por encima de los 45 dólares, acaba una semana que ha tenido menos referencias que las anteriores semanas de este copado mes de junio y empezará el lunes una nueva semana también con pocas referencias pero con una cita importante aquí en España como es esa salida a bolsa de Unicaja el viernes, es una salida en torno a la cual se ha creado mucha expectación pero en torno a la cual también hay muchas dudas porque se produce en un contexto complicado después de que Popular se haya volatilizado y después de que la CNMV haya prohibido las posiciones cortas en Liberbank, vamos a ver qué es lo que ocurre en el caso de Unicaja el precio definitivo para su salida a bolsa se conocerá a última hora del miércoles o el jueves por la mañana.